Bueno, estamos acá con mucho gusto con un amigo, el señor Félix Young. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? El chinito, el famoso chinito que tanto evocamos en el programa. Son dos cosas que hemos estado evocando durante el año, al señor Talledo y al señor Félix Young. Siempre lo evocamos, no solamente lo evocamos, sino como está cerca de la radio, pasamos siempre a probar sus deliciosos sándwiches. Una vez más, Inmistura. Una vez más, noveno año consecutivo, la presencia de la sándwichería del chinito acá. Noveno año de éxito. Noveno año de éxito, sí, para qué decirlo, indudablemente que sí. Y en lo personal y en lo amical, compartir con todos mis amigos que están en alguna u otra manera relacionados con la gastronomía y presentan lo mejor de cada uno, compartir con ellos esta gran fiesta de la gastronomía peruana. Es sabido que los sándwiches del chinito, que tienen bastantes años, 50 años casi, 55 años, que ya van a ser 60 años, siempre son abundantes y además son muy suaves. Sí, si algo nos dejó mi padre de tantas cosas que nos guió dentro de su filosofía y sus principios, es dos cosas importantes acá en el rubro de la sándwichería, calidad y cantidad, que eso se traduce en el argot criollo, en rico y bien servido, como nos gusta a la mayoría de los peruanos, por no decirlo a todos. Ahora, ¿el sabor tiene un secreto original, ese sabor que le hacen a ustedes? Sí, ese sabor de tres productos que tengo en la sándwichería, el chicharrón, el pavo y el chanchito asado o lechón, tienen un toque fusión peruano-chino. Ingredientes peruanos con un poquito de ingredientes chinos. Y ese es el secreto de la familia que lo empezó y lo lideró en su oportunidad mi padre. Veo que se están expandiendo, ya van creo que cuatro o cinco locales, han abierto unos miraflores. Sí, tenemos cinco locales contando la principal del de Lima, en Surco hay dos puntos, en Miraflores hay un punto y en Barranco, como dijiste tú que está cerca de la radio, otro punto más. En total son cinco locales. Y el Barranco atiende de la madrugada, hasta tarde. Sí, es el único local, indudablemente, como está en una zona muy bohemia de Barranco, un distrito tan antiguo, tan tradicional como el Chinito, pero a la vez bohemio y la bohemia es de noche, entonces es el único que trabaja hasta las tres de la mañana. En el tema de atención al cliente, creo que ustedes se han esmerado bastante. Siempre hay una atención diferenciada y usted mismo se preocupa que la gente esté contenta. Más que vaya y reciba un buen producto que lo es, que salga contento y regrese siempre, lo prefiera. Yo creo que la atención junto con el producto tiene que actuar como una sinergia. No pueden actuar cada uno paralelamente, tienen que sumarse esfuerzos. Y por más buen producto que sea, también el cliente, que es la verdadera razón de ser, de todo lo que tenemos negocio, empresas, industrias, porque todos nos volvemos en clientes en alguna oportunidad, es eso, tiene que recibir el mejor trato y siempre ser atendido como familia. Y eso es lo que tratamos de inculcar a nuestros colaboradores, que siempre los vea así. Trata a la persona, al cliente específicamente, como a ti te gustaría que te traten. Ese es un dicho así, clásico. ¿Por qué? Porque mis colaboradores en algún momento son clientes. Cuando salen a comer con la familia, con los hijos, su pollito, lo que fuera. Pero dejan de ser colaborador para pasar a la otra faceta, que es cliente. Y a ellos también. Cuando los atienden, ¿quién quiere que lo atiendan mal? Nadie, ¿no? Yo no conozco a ninguna persona que quiera recibir una mala atención. Entonces, si a uno le sirven poquito, en el chinito tiene que decir, oye, quédeme bien. Lógico, esto no es el chinito. Justamente el chinito es eso, el sanguchón que uno espera encontrar, el sanguchote, como decía, el sanguchazo. Es prácticamente un almuerzo. Depende de la hora que te lo tomes, indudablemente es una gran merienda que hace que llegues a tu casa, después de salir de trabajar y cenes en familia. Tranquilamente, sin estar atareado, buscado, o sentirte con el estómago vacío y tener un hambre. Que te comerías, como dice, lo que fuera en ese momento. ¿Cuáles son los proyectos para el chinito? ¿Qué es lo que se viene? ¿Van a seguir expandiéndose? Mira, ahorita estamos en un proceso, tú sabes, a más locales tenemos que llegar a un estándar homogéneo, parejo, para que el cliente que acude al chinito, a cualquiera de los locales, sienta el mismo sabor, la misma calidad y el mismo trato. Entonces estamos en un proceso de estandarización, estándares, buscando siempre la optimización en el producto. Y también, paralelamente, seguimos apuntando a abrir locales en distritos que no estamos, nuestra presencia del chinito. Pero todavía nos concentramos en Lima, para después, en un mediano plazo, pensar que estás un poco en provincia. Hay que decir que el chinito no solamente son los tradicionales sándwiches, sino la bien rica chicha, chicha morada, los jugos. Mira, en el chinito vas a encontrar todo lo tradicional y lo clásico. Desde un buen sándwich de chicharrón, desde un buen tamal, los fines de semana sobre todo, y acompañado, pues, de un café pasado, gota a gota, no máquina, sino pasado, café pasado, de un rico jugo. Y así, con este sol alucinante que ha abierto hoy día, una chicha morada. Pues, indudablemente, es el maíz morado peruano el mejor refresco del mundo, por Dios, ¿no? Así es. Así que todo eso vas a encontrar ahí, en los chinitos. Muy bien. Acá está Ana Rosa con nosotros. Acércate, Ana Rosa, testigo que siempre evocamos al señor John y al chinito. Así es. Siempre lo evocamos en el programa y también le gustamos continuamente de los panes con chicharrón, deliciosos del chinito, que Sandro siempre que pasa por ahí no puede seguir el camino si no se detiene a llevarnos y, en verdad, es contundente, ¿no? O sea, si, por ejemplo, un domingo en el desayuno comen su pan con chicharrón, digamos, pues, que ya tienen fuerza para todo el día, ya nochecita, nomás, más tarde, ya líquido, refresco, porque es riquísimo, es grande. Y calentadito también es rico, ¿eh? Sí, porque es el de todo, ¿no? A veces lleva más y lo guarda. Se sirve tan bien que queda para calentado comer. Qué gusto. Muy bien. Muchísimas gracias, señor John. Gracias a usted por la visita, ¿eh? Sobre todo por la visita, por la compañía y por ahorrarse siempre de su humilde servidor y de la sacochería del chinito. Siempre estamos acordando de usted y muchas gracias por darle al Perú algo tan sabroso y tan profesional como es su negocio. Gracias a usted. Muchas gracias.